Les comento gente, me acaban de dar el rango influencer en un servidor de survival en el cual vamos a estar aprovechando y vamos a ver cual es el kit que me da este rango. Literalmente hace mucho que no vi este rango que implementaban en los servidores de minecraft, pero literalmente me agrada mucho. Vamos a ver, quiero mostrarles primero una pequeña review antes que comencemos a jugar y mostrarles las cositas y antes de que hagamos PP con la gente. Miren, tenemos el spawn aquí dentro de todo, es un survival custom, como ven aquí de la 1.12 para la 1.20. De este lado tenemos la guía color en la cual van a aprender como jugar y todo por el estilo. Después de aquí tenemos la tienda, la tienda oficial obviamente que pues pueden comprar las cosas, el discord y de este lado tenemos el menú de survival en el cual pues te va a decir los menú del trabajos, las protecciones, los warps, la subasta y todas esas cositas que obviamente sabemos como funcionan. Si ponemos barra warps nos va a ser el menú, barra warps y bueno aquí podemos elegir los duel, donde se duels, los mundos dungeon, las mazmorras y las dungeons, todavía no funcionan. Los warps trabajos. Vamos a pedir leñador, vamos a pedir un trabajo de minero, cazador. Creo que son los trabajos con los cuales podemos literalmente conseguir mucho dinero y comenzar a jugar lo que debemos hacer. Bueno, lo que quiero hacer ahora es ver, literalmente hay muchísimos kits en este servidor, muchísimos, pero literalmente millonadas de kits. Pero el que a mí me da, ¿vale? El ramo influencer es uno solo que está aquí, que es full diamante, protección 6, espada influencer, tótems, manzanas, notch y un arco bastante OP, ¿vale? No me da permisos de los pbs, no me da ese, ¿vale? De este lado podemos tepearnos lo que vendría a ser a una sola aleatoria, pero si yo pongo barra jomes, le voy a mostrar una cosita. Acá tengo un cofre, ¿vale? Oculto. Les voy a poner una coordenada para las personas que quieran agarrar este kit, ¿vale? Miren. Las coordenadas de este kit, ¿vale? Van a poder encontrarlo en estas coordenadas. Les voy a dejar full diamante y les voy a dejar todas estas cositas, ¿vale? Así que si alguno quiere venir a agarrarlo, lo voy a regalar acá para que ustedes lo consigan totalmente fácil, ¿vale? Miren, bueno, esas cosas se las dejo ahí para que ustedes las reclame, ¿vale? Una de las cosas que les quiero recalcar, gente, es que el servidor próximamente va a traer la modalidad de Pokébox, que es, bueno, obviamente una modalidad de Vox PvP. Más adelante vamos a estar grabando otro video en el servidor cuando abra la modalidad de Pokébox. Gente, me acaba de mandar TP, ¿vale? Me acaba de mandar TP un usuario que creo que está muy cheto, pero vamos a pelearle. Vamos a ver si podemos pelearle. Ahí le acepté la petición, vamos a ver, me voy a tomar una noche, ti. A la verga, loco. Voy a activar la F3 más B. Yo creo que esto se va a descontrolar porque estoy full influencer, pero no sé si voy a morir. Y espero no morir. Si muero, pues se va a acabar el video. A ver si le puedo pegar. Ok, sí le puedo pegar. Sí le puedo pegar. ¡Ah, ahí está la vida! ¡Ah, no! Uy, amigo, tiene un montón de kills este pibe, ¿eh? ¡Oh! Se armó, se armó. Ok, me quemó. Creo que alguien está lag. Le voy a meter un hachazo. Vamos ahí. What the fuck, tiene un arco con... ¡Oh! Amigo, tiene un arco con poderes. Amigo, tiene un arco con poderes. No lo puedo creer. Tengo que admitir que el fuego me molesta mucho. Tengo que admitir que el fuego me molesta mucho. Ok. Creo que así no lo voy a matar nunca. Ok, creo que va a correr. No tengo flechas encima. Es lo peor. Pero bueno, vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo. Uy, amigo, ¿qué es esto? Ok, me lo quiere correr, pero... Ok. Bien, por favor. No, me vuelvo a correr, ¿no? No llego con la flecha. Ah, que no tengo... No tengo que... No, creo que se me escapa, ¿no? Se me escapa, se me escapa. Vergas, puta. Lo que corre, dije, adele... Dios mío. No, me lo voy a correr, ¿no? Sí, me lo voy a correr. No, me lo voy a correr. ¿Por qué no? Dale, bro. No. No, me lo voy a correr. No, me lo voy a correr. Ok Lo trapea Meto manzanita Creo que aca la puedo pegar Que se me rompe la armadura encima Se le rompeó la armadura Lo trapea Se desconectó Se desconectó No puede ser Esa es trampa A ver si lo puedo trapear Ahí estamos No se desconectó Que tramposo No puede ser Se me desconectó Listo Trampa 2 A ver si puedo hacer una trampa Ahí Una trampa de caída papá A ver si le puedo hacer una trampa Una trampa mortal Una caída mortal Yo creo que se va a morir de caída Yo creo que se muere Yo creo que se re muere de caída Loco No se conectó todavía El dios Se conectó Voy a esperar a que se conecte Voy a estar aquí un buen rato Si se conecta God O lo que puedo hacer también Es atraer a una persona Empujarlo Y tirar hasta trampa Esta es la trampa Pero Todavía No está lista Voy a hacer bien Aquí Que hice una caída mortal Literalmente Mira aquí está Llegó la pedra Ahí está Que sea grande Que sea grande Que sea grande Ahí está ¿Ves? Y de este lado Lo vamos a esperar a nosotros Si no se conecta Bueno Aquí terminaré el video Pero si Vienen que el video sigue Es porque el pibe Cayó en la trampa Trampa 2 En teoría El pibe Bien Y de acá Le estaría pegando Vamos a ver Hay que ver si cae Loco Bien Tengo barro flying Perfecto Y ahora esperar A ver si se conecta el pibe Listo Quiero que vean Aquí ya preparé la zona La idea es que Traer gente para acá Pero bueno Vamos a ver Cómo hacemos esto Y aquí pelear con el pibe Hay que pelear Para ver si podemos A la verga No Este pibe está re cheto What the fuck Ok Amigo Mirá lo que me quita Ese arco Ok Uy 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 No se mueve Encima No se mueve A ver No sé cómo tiene Ese No se mueve Amigo No se mueve Para nada Ahí estamos Hola Verga Se murió No se murió No se hizo nada Creo que se rompió El totem Ok Vale Amigo ¿Cómo invocan tantas cosas Loco? Ok No me dejo poner Bien Me envenenó Me sacó el casco Ok Ahí le rompí Bastante Ok Espero que no se me rompa La armadura Porque ahí si estoy muerto Ok Se desconectó Decimos que se desconectó Acá hay un error Bastante grande Que tiene el servidor Que la gente se puede escapar En medio del PP Y eso está re mal No Eso está re mal Loco Literalmente No se O sea Eso no se tiene que hacer Si no yo lo hubiera matado Creo que si no fuera por ese pequeño bug Ya lo hubiera matado Y hubiera conseguido todo su loot Pero Con los cristales Y con todo esto Literalmente se quita mucha vida Y por esa razón No pude matarlo Pero bueno Creo que si Podríamos haberlo matado Si no pasaba a ese bug En teoría Le acepté a un pibe A ver A ver Si podemos matarlo A ver Otra bestia Este no se mueve Loco Ok Ok Bien 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 No puedo A ver Muy bien Corremos Amigo Me encantan esas habilidades que tienen Pero no sé cómo conseguirla Muy bien Barra fly Bien 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 nos vamos nos metemos en esta zona rápido me voy a esconder por acá ok me escondo por aquí no creo que se meta no se va a meter WTF WTF me fui al Spawn no hay chance no se puede concepire me 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 me